hoy te muestra cómo encontrar y eliminar fotos y vídeos duplicados en iphone en primer lugar encuentra dónde están los fotos y vídeos duplicados en fotos podemos encontrar muchos datos duplicados no te preocupes haz clic en álbumes baja la página selecciona duplicados elimina fotos y vídeos que quiere borrar el álbum se vacía si quieres recuperar datos regresa al álbum eliminado ingrese el código de iphone selecciona los datos y recuperar es muy fácil